muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y les traigo un vídeo tutorial muy interesante generalmente nosotros utilizamos dos manos libres el botón de los de los manos libres simplemente para contestar o para colgar una llamada pues bien hay un programa totalmente gratuito en la play store con el cual podremos configurar diferentes acciones para abrir aplicaciones y diferentes configuraciones en el teléfono solamente con el botón del manos libres muy bien si te interesa este vídeo tutorial no te muevas bueno y el programa del que les hablaba se llama m switch lo conseguimos totalmente gratis en el play store simplemente necesitamos instalarlo y conectar nuestro manos libres esto funciona con cualquier tipo de manos libres que tenga botón para contestar llamadas bueno una vez lo instalamos simplemente lo abrimos eso funciona como una especie de clave morse dependiendo del número de pulsaciones podemos ejecutar la acción que queramos listo bueno una vez instalado le vamos a dar permitir para que él pueda acceder a las diferentes aplicaciones y ya podremos empezar a configurar nueve acciones diferentes las según el número de pulsaciones bueno ahí vemos vamos a configurar la primera y tenemos varios apartados en el apartado de aplicaciones personal interruptores y botones vamos al en el apartado de aplicaciones vamos a ejecutar una aplicación vamos a ver cuál cuál de todas la cámara creo que es la que más usamos vamos a configurar la cámara vamos a configurar la segunda acción en otra aplicación vamos a entrar y cuál aplicaciones voy a configurar la calculadora obviamente ustedes pueden configurar cualquier tipo de aplicación que quieran ejecutar donde está la calculadora por acá listo y la tercera acción vamos a meternos por acá en el apartado de interruptores y voy a configurar este que me parece interesante que es normal y vibrar para poner el teléfono en vibrador o en modo de volumen 9 timbre vamos a subirle todo el timbre todo el volumen al timbre para que se den cuenta vamos a ejecutar la primera acción una pulsación y se nos abre la cámara ahora vamos a ejecutar la segunda acción dos pulsaciones se nos abre la calculadora vamos con la tercera que son tres pulsaciones y vemos que automáticamente se puso en estado vibrador acá se alcanzaron a observar bueno si no vamos a quitarlo nuevamente con tres pulsaciones se me abrió la calculadora y la cámara son pulsaciones seguidas ahora sí tres pulsaciones y nuevamente se pone en el modo de timbre bueno este es todo el programa vamos a ver qué más opciones tenemos porque tiene varios apartados tenemos el apartado aplicaciones apartado de personal donde tenemos linterna cámara comandos de voz entre otros el interruptor es encontramos casi todo lo que encontramos en el menú de ajustes el apartado de botones que más está enfocado a todo lo de multimedia y el apartado del sistema donde podemos pues configurar diferente tipo de ajustes o atajos a los ajustes del sistema y esta es la aplicación la verdad me parece muy útil sobre todo por ejemplo cuando vamos conduciendo y bueno amigos si este vídeo tutorial les ha gustado no olviden regalarme un like y suscribirse al canal para recibir todo lo mejor para tu smartphone android semanalmente nos vemos hasta un próximo día chao